Ahora una canción muy bonita, muy bonita y muy romántica, se llama Soy un animal. Qué bonito, qué poesía, qué maravilla, qué chico, qué bien escrito. Tengo lo sucio que tengo el pelo de encima de la cabeza, te puedes hacer una idea de cómo tengo el resto del cuerpo sucio, 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 sucio. Y es que soy un animal, y es que soy un animal, y es que soy un animal, diputado. Haré discursos con mis rebuzmos, contestaré a mi madre a cojes, le importaré a mi novia, le ladraré a los coches. Y es que soy un animal, es que soy un animal, es que soy un animal. Voy a hacer unas oposiciones al gorrino, voy a dejarme crecer el rabo. Pondré unos cuernos, le cabren en mi cabeza, y me iré a la porra a asustar a las parejas. Es que soy un animal, es que soy un animal, es que soy un animal, es que soy un animal de verdad. Estoy aquí para robaros el puesto de trabajo, voy a quitaros el pan de la boca, voy a acostarme con tu novia, voy a acostarme con tu novia. Y es que soy un animal, es que soy un animal, es que soy un animal, es que soy un animal de verdad. Lo que voy a acostarse es que estoy sumiendo por ahí... ¡Bien, bien! Ahora vamos a cantar una canción, lo cual será una sorpresa para todo el auditorio. Bien, vamos a la antona que se llama Bares Bares y trata sobre la universidad. Bares 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 Seguro en esta ciudad No sé dónde está el museo Pero si salgo a pasear Ya sé de lo que me voy a encontrar Vale, vale Vale, vale Por favor, hija, jambote, psico-life Montor, zapatones negros Que me despegues, nenas Conténtame Vale, vale Vale, vale Solo te voy a mirar Ya me he tomado cuatro copas He perdido dos partidas a riñar Y la fe ya me guardará el lombar Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Esta cerveza está caliente Ese camarero me ha roto un miente Saque la moqueta Baile un par de tetas Mira cuanta gente Es de primera Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Gracias, distinguidas Gracias públicas, gracias Bien, ahora vamos a cantar la canción Se llama Hola, yo me llamo Javier ¿Y tú qué tal? Hola, yo me llamo Javier 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 Nunca te pedí un duro por la calle Tú no me presentaste a tus padres No me invitaste a tu casa Yo me llamo Javier Yo me llamo Javier Yo me llamo Javier Yo me llamo Javier Tengo la guitarra Alberto Morraga Al bajo, Manny Moure, Moure, Manny, Manny Moure. Y a la batería, Chema González, la bestia peluda que se come a las niñas. Y a la batería, Chema González, la bestia peluda que se come a las niñas. Y a la batería, Chema González, la bestia peluda que se come a las niñas. Y a la batería, Chema González, la bestia peluda que se come a las niñas. Y a la batería, Chema González, la bestia peluda que se come a las niñas. Chema González. Chema González.